deliciosa y nutritiva agua de naranja con zanahoria le voy a poner un limón bien aquí tengo un litro de agua tengo tres naranjas una zanahoria y azúcar la necesaria bien pues vamos a pelar y exprimir primero pelamos la zanahoria y luego exprimimos la naranja bien ya lo pelamos la echamos a la licuadora y vamos a pelar a exprimir la naranja bien ya tenemos aquí el jugo de cuatro naranjas después una más ahora va a ser a la ecuadora y exprimos los limones así mira y aquí está la zanahoria deliciosa agua y fresca para esta temporada de calor amigos háganla disfruten la compártanla y suscríbete a mi canal cocinando con manuel monroy ahora le voy a exprimir el limón completito hay que quitarle las semillas para que no te amargue deliciosa y fresca ahora cantidad de azúcar necesaria el dulzor es a tu criterio ahora licuamos y probamos qué tal quedó de azúcar y así quedó mira algo tranqui agua fresca de naranja zanahoria y limón cocinando con manuel monroy de verdad que la probé amigos y está deliciosa háganla disfrútenla esta temporada de calor suscríbanse a mi canal dios los bendiga bye chau pescau